No te quiero mirar, dame de tu mano, debo poder seguir de ahí Y entre en mi casa, y entre en mi vida, entre en mi espantada Estamos todas sentidas, caminando hasta el día Pero amarte como a ti, y entre en mi amor, hazlo mirar conmigo Como está viejo, yo quiero vivir Pero amarte como a ti, y entre en mi amor, hazlo mirar conmigo Y amarte como a ti, y entre en mi amor, hazlo mirar conmigo Y entre en mi espantada, y entre en mi amor, hazlo mirar conmigo Y entre en mi espantada, y entre en mi vida, entre en mi espantada Y entre en mi espantada, y entre en mi amor, hazlo mirar conmigo Caminando hasta el día, y entre en mi amor, hazlo mirar conmigo Caminando hasta el día, y entre en mi amor, hazlo mirar conmigo Y entre en mi espantada, y entre en mi espantada, y entre en mi espantada Caminando hasta el día, y entre en mi espantada, y entre en mi espantada Y entre en mi espantada, y entre en mi espantada, y entre en mi espantada Para todas las heridas Quiero estar en santidad Quiero amarte solo en ti Quiero tener mi primer amor Y la oportunidad no va en mí